23 preguntas, contéstame fui porque, amigo monstruo favorito a la blanca, entrena favorito ¿cómo entrena favorito? o sea, split no entiendo la pregunta, entrena favorito no entendí esa pregunta a mí me la puede pecho, al músculo y el día del pecho el día del pecho, el día del brazo para sentir bien los caños ¿cuál es tu objetivo? hoy en día amigo, o sea, mi objetivo fue cambiando a medida que fui creciendo en el gimnasio pero hoy en día mi objetivo es motivar a la máxima cantidad de personas a entrenar, pero no yo no quiero que me sigan los culturistas o que me sigan la gente que ya está remitida en el gimnasio yo quiero que me sigan la gente que nunca en su vida arrancó el gimnasio tipo literalmente agarrar a un gordo lolero y que ese gordo lolero se motiva a entrenar y mire mis videos tío, yo quiero llegar a ese gordo lolero no a a a a a a a a por ejemplo yo quiero llegar al gordo lolero yo quiero llegar a un público fuera del fitness a santutu por ejemplo yo quiero llegar a un público afuera del fitness por eso yo hago fitness pero también hago otro contenido boludo eh que música escuchas en el gimnasio sinceramente no escucho música pero escucho cualquier cosa ¿entrenas solo? si pero si si entreno solo a veces entro con alguien pero si entreno solo ¿cuánto tiempo ya estás entrenando? gimnasio de los 16 años ¿tomás por entreno? no tipo rutina y ahora que paja que paja ahora hago lunes pecho, hombro pecho, hombro, tríceps martes, espalda bíceps y del todo y posterior miércoles, pierna o sea, cuadriceps e isquio jueves hago todo hombro anterior, posterior y lateral viernes hago espalda solo espalda y el sábado hago bíceps y tríceps eh ¿cuál es tu gim fits? ¿eh? ¿qué es eso? gim fits ¿eh? ¿qué es gim fits? ah ¿la ropa? no voy con la ropa shark o sea, sí la cuido voy con esta ropa ropa shark sí cuido mi gim fits tengo que decir que sí ¿sueles hacer cardio? sí, hago cardio más ahora tengo que hacer cardio tengo que salir de caminar ¿te acepto los abdominales? no hago abdominales desde que tengo 17 años ¿te atras el día de piernas? no ¿marca de suplementación favorita? no tomo suplementos solamente creatina y cualquier creatina que sea monohidrato sabor de proteína que más te gusta no tomo proteína influencer fitness que admires uff es que sinceramente no miro a nadie fitness hoy en día y te podría decir ese 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 me gusta porque quiero otro caso físico Ian 2 8 8 8 1 vos mismo nada pero yo no puedo decirme a mí mismo amigo eh sí esos dos si respondemos a las preguntas de hacer el pitufo rosa rosa si es azul pelotudo sabor de maestros yo lo hice ¿qué tipo de físico te gustaría conseguir? el de Jeff Zay totalmente Jeff Zay volumen o definición es que no podés compararme volumen o definición ¿por qué? porque volumen es estar gigante entrenamientos tremendos porque entrenás como un nazi mucho peso 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 alto rendimiento y pero te ves gordo y definición es verte todo cortado no tirás una mierda en el gimnasio pero te ves increíble o sea son dos cosas diferentes qué sé yo volumen es comer lo que quieras McDonald's todos los días si querés definición es ensalada uff definición me gusta porque tenés más fachadero de cara nada más por eso ¿eres de lo que entran en sus repeticiones? yo soy partidario de que si vos entrenás intenso es decir que las últimas repeticiones de la serie son real 4 3 2 1 o inclusive el fallo muscular te sale un grito o un gemido solo sí o sí ¿qué te motiva a seguir? mi gente ustedes me motivan a seguir sinceramente si fuese por mí no sé seguiré entrenando pero no me motivaría nada o sea yo nunca dejaría de entrar entrenamos juntos y tomamos algo luego ni en pedo ni en pedo no te conozco yo no entreno como cualquiera e no te conozco de que no te conozco